Una vez más parece que Aislinn Derbez tiene que tomar una gran decisión. Cuando parece ser que ya encontró a otro príncipe azul y que el divorcio con Mauricio Ockman ya estaba total y completamente superado, su padre Eugenio Derbez tenía que meterse en el cuento. Y ahora se dice que el actor, director y comediante no le dio el visto bueno a la nueva conquista de Aislinn. Algunos medios de comunicación afirman que esto se debe a que el pretendiente no tiene un nombre relevante. Y en pocas palabras podemos decir que en el medio de la frándula no es nadie. Después de toda la historia de amor que vivieron Aislinn Derbez y Mauricio Ockman, pudimos ver poco a poco como la relación llegaba a su fin. De unos meses para acá, la primogénita de Eugenio Derbez había asegurado que se alejaría de las redes sociales, pero últimamente la hemos visto extrañamente activa en ellas. En julio pasado, a través de su canal de YouTube, Aislinn Derbez publicó un video de aproximadamente una hora, en el cual se veía que estaba platicando con este joven llamado Jess. Ellos estuvieron platicando de qué era el amor y cuál era la diferencia entre amar a una persona y necesitar de una persona. Pero algo bastante notable en ese video es que la mirada de Aislinn al ver a Jess se iluminaba, se le prendían esos corazoncitos en el aire para todas partes, casi casi salían chispitas de todos los colores alrededor de ella. Y estoy segura que en más de un momento se le quiso escapar un enorme suspiro. A través de sus diferentes redes sociales, Jess The Rock se presenta como un conferencista que ha logrado crear diferentes métodos de meditación. Una de las cosas que más le interesa a él es cómo la mente y el cuerpo crean los sentimientos, además de que agrega que se ha presentado en más de 35 países. Y es que si tan solo entramos a la cuenta de Instagram de Jess, vamos a encontrar muchísimas, muchísimas fotografías de Aislinn, que parece ser que ahora se convirtió en su musa, ya que él también es un apasionado de la cámara. Sin embargo, el que no le agrada mucho su nuevo yerno es Eugenio Derbez, quien asegura que este hombre es un hippie y no le gustaría ver a su primogénita viviendo en algo así como una comuna. Aquí lo malo es que Eugenio Derbez también vio unas cuantas imágenes en la página de Jess, donde salía su nieta Kailani. En este se encontraban muchas personas sin cubrebocas, por lo cual él sí dijo, oye, espérame, una cosa es de que te expongas tú, pero que expongas a mi nieta a que se contagie de este malestar, ahí sí no está padre. Aquí lo que resaltó fue lo que pasó hace un par de días, cuando Jess The Rocks le publicó un larguísimo mensaje a Aislinn, asegurando que con ella se había enamorado realmente. Y en varias partes de ese mensaje asegura que la ama por ser una persona auténtica. Jess The Rocks no tiene una profesión tal cual, él es un espíritu libre, que puede hacer lo que se le venga en gana. Todo lo contrario a Eugenio Derbez, quien es total y completamente trabajo, 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 trabajo. Por lo cual parece ser que ya le advirtió a Aislinn, que sí lo puede ver como un amigo o casi casi un amante, pero que definitivamente no le meta sentimientos. Tal parece ser que a final de cuentas a Eugenio Derbez sí le interesa mucho el nombre. A pesar de que en un inicio se decía que Mauricio Ockman había ganado fama gracias a Aislinn Derbez. ¿Tú qué opinas de esto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que efectivamente Eugenio Derbez no le permita a Aislinn Derbez tener una relación con el conferencista Jess The Rocks? ¿Crees que Aislinn, a pesar de que ya es una mujer adulta con una niña, todavía sigue los consejos de su padre? Y en definitiva no le haga caso a Jess. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.